Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. El golazo de Giovanni Dos Santos en la final de la Copa Oro 2011 México y Estados Unidos disputaron la gran final de la Copa Oro en 2011. Ambos equipos llegaban de manera sólida. El equipo del Chepo de la Torre consiguió la victoria por marcador de 4-2 luego de que la selección azteca se luciera brindando un partidazo. Pese a que Michael Bradley abrió el marcador tan solo a los 8 minutos de juego, el tricolor supo reaccionar de buena manera y dar la vuelta al marcador. Lo que todo mexicano recordará es que en este partido Giovanni Dos Santos hizo un gol de otro partido luego de que esta arrastrara al arquero estadounidense, Tim Howard, por el área chica para posteriormente picar el balón y ponerla en la horquilla, evitando que el defensor norteamericano pudiera rechazar el tiro. Este triunfo lo dio a México el boleto para las Confederaciones de Brasil 2013. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.